Este domingo, otra edición especial, en debate semanal. Deja los compañeros de nosotros, nos dio, y nos dijo, que bonito, miren, y nosotros lo cogimos en nuestras manos, lo tuvimos en nuestras manos. Niños intoxicados con Mercurio y Caruaz, retornan a sus aulas de clase. Toda la historia, los dramáticos momentos que vivieron, los chequeos médicos y las secuelas que podrían padecer. Y si hubiera algún signo de deterioro, sobre todo de la función renal y pulmonar, se le refiere a la ciudad de Lima. También. Que no estaba en la mosca que nos picó, así, y más de ahí, la maneras de Sancurra mataron. ¿Qué te picó? Un mosca. Ajá, ajá, ¿dónde? ¿Qué parte de tu cuerpo te picó? Aquí. Impresionante plaga de vectores amenaza a población en Pariacoto. Conozca los testimonios de los alumnos, quienes ya no soportan la presencia de estos insectos. El desesperado llamado de los ciudadanos y el clamor de su alcalde. Hoy día vamos a terminar todo esto, pero los Sancudos en la población no se puede controlar. Y en el tema de fondo. Nosotros siempre como dirigentes hemos estado atrás, atrás de todo este asunto, pero siempre hemos visto tal vez cierta lentitud. Centro de Abastos, hoy o nunca. Las reuniones de concertación entre el alcalde, sus funcionarios, el comité técnico y los propios comerciantes, buscándole solución a los problemas. De una vez que se quiera al gobierno provincial de Guaral, la compra de terreno para la construcción del centro de Abastos. Debate Semanal, este domingo, ahora en su nuevo horario, 7 de la mañana.